Música Me encuentro con Imanol Arias, con Alexandra Jiménez, dos de los protagonistas grandes de Anacleto, Agente Secreto. Imanol, voy a comenzar contigo, cuéntame un poquito que la gente cuando vaya a ver la película, la verdad es que vas a sorprender a todo el mundo porque, bueno, en el lute sí que te vimos también bien en forma, pero para esta película te has tenido que preparar, cuéntanos físicamente, ¿de qué manera? Esta película tenía un poquito más de habilidades y de exigencias que lo que he hecho últimamente, pero además también tenía una cámara que era muy trepidante y una visión de un director que era muy especial y a veces era más complicado no correr y saltar, sino hacer gags y hacer humor emocional en medio de algo tan delirante. Decía yo antes que King Gutiérrez dijo una vez esta película que podía ser un James Bond que se convierte en resacón en Las Vegas, todo se revienta en un momento, todo se destruye, todos los a priori saltan porque en definitiva es una comedia en la que hay acción, pero una comedia entre el descubrimiento de un padre y un hijo, las verdades y las mentiras que no se han dicho en una situación límite. Y esa preparación, yo la viví como un momento que tomas una decisión. Si haces esta película es que tienes muchas ganas de trabajar, de hacer cine, que en el fondo es lo que nos gusta. A veces la misma preparación no encuentras el director adecuado, el proyecto y el resultado no es tan bueno. En esto ha sido una enorme suerte porque cada vez que tirabas una moneda a la Fontana de Trevi no solamente volvías a Roma sino que tenías que echar cinco. Siempre surtía efecto porque tenía un equipo muy bueno. Yo me quedo muy sorprendido con el nivel de la escuela catalana. Es verdad que son equipos que trabajan en lo imposible, trabajan fuera con directores españoles haciendo cine a gran nivel y cuando vienen a casa, lejos de venir a vaguear, vienen con un ímpetu, con unas ganas que son muy jóvenes y con una exigencia que al cine español yo creo que le viene muy bien. En vez de autocontemplarnos tanto y ver lo que tenemos, creo que hay que buscar al espectador y sacrificándonos un poco todos los egos en ese aspecto. Las coreografías que se ven de algunas luchas o cómo preparas al personaje que hace de tu hijo, ¿realmente tuviste que repetir muchas veces esas tomas? Porque son coreografías realmente complicadas. Se preparó todo para que no fuera tedioso. El rodaje, esta película tiene todo lo necesario pero lo justo. Y se hizo en un tiempo justo y se iba muy rápido pero nunca tuvimos la sensación de que llegáramos tarde. Tenía presupuesto pero no se podía malgastar. Entonces se preparaba mucho y luego además cinco tomas pegando golpes a una mole tan dura como aquel no se pueden resistir seguidas porque te salen moratones y porque te haces daño de pegarle. Y él solo con empujarte puede hacerte daño. No, en esas escenas lo divertido era que el equipo no me decía a mí que necesitaban que yo fuera un segundo más tarde. Y yo sentía que iba un segundo más tarde de todo y que eso era el humor y entonces estaba mosqueadísimo. Y entonces me pegaba unas palizas y me han dado por todos los lados porque intentaba ir más fuerte y claro, me chocaba con unas moles inmensas. Pero ya estaba preparadísimo, entrenadísimo y en plena forma. Con una capacidad bestial, tanto Kim como tú. Es que con Kim, Kim es muy atlético. Kim es un actor, ha sido un descubrimiento, digo descubrimiento porque no lo conocía personalmente. Le tenía mucho aprecio con lo que desarrolla en la pantalla, con una especie de sinceridad que te conecta con algo muy único, pero es que luego es un actor de una disciplina, de una entrega, de una elegancia. Hay a veces que para crear sentimientos uno no tiene que ser tan elegante, tiene que ser como maldito. ¿Quién lo saca todo desde la elegancia, un equilibrio? No está conforme nunca con nada, es un currante y me ayudó mucho al principio cuando yo le veía hacer las coreografías y es que yo me peleo con uno, porque él se pelea con ocho en un momento y yo flipaba, siempre me animaba y decía no, 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 espérate que yo tengo 30 años menos, es que mira hasta donde levantas la pierna. Y se ponía al delante a hacerlo conmigo, era muy, muy, ha sido muy, es encontrar. Ya te digo, a veces haces el mismo esfuerzo y no encuentras un guión bueno, la película tiene otros problemas, el director no, y aquí Javier es una suerte, es una suerte. Y Alexandra, no te hemos visto en tantas luchas, pero también tu personaje, psicológicamente hablando, el personaje tiene mucho jugo, nos reímos un montón, que sí que tiene ese puntito de locura, de una persona que no sabe muy bien lo que quiere, aunque aparentas… No tiene ni idea de lo que quiere, es caprichosa porque realmente no se conoce, entonces ella no sabe cómo se siente nunca. El caso es que satisfecha no está y busca lo que no tiene constantemente y además lo demanda en el de enfrente. La culpa no es suya por no madurar, no. La culpa es de su novio que hace que su vida sea aburrida y tediosa. Entonces, bueno, ella está deseando que le sucedan cosas y de pronto se ve envuelta en la gran aventura de su vida que le hace replantearse una vez más qué quiere, porque no lo sabe. Bueno, y claro, en la rueda de prensa, en todos los sitios, dices que no has tenido luchas, pero sí que tienes una pelea buena con el personaje que hace de tu hermano en la discoteca, que es muy graciosa, pero os dais bien. Nos dimos, es verdad que, por ejemplo, yo ahí sí acabamos lesionados los dos porque luego nos fotografiábamos los moratones y nos mandábamos fotos a los móviles de mira cómo me has dejado la pierna. Fue tremendo, porque además fue todo un día, es más, luego seguimos rodando planos muy cerrados, deformándonos las caras que luego lo querían poner a cámara lenta, porque era una pelea verdaderamente salvaje, sí que lástima que no está incluido. Yo espero que estén las escenas eliminadas en el DVD, porque merece la pena. Bueno, es una mayor acción así salvaje del rodaje. Y luego también hay una escena bastante impactante en La Valla con Kim Gutiérrez, que también supongo que os hacéis algo de daño, porque hay como mucha fuerza. Fue todo Kim, yo creo que Kim sí. Sí, es el que paraba contra la valla. Es que Katia es impetuosa, hace este tipo de cosas que a él lo descoloca hasta físicamente, que de repente le golpea y se supone que eso es amor o eso cree ella. No sé si es una percepción mía, no la había pensado hasta ahora mismo que la estoy viendo. Ale tiene algo de Carol Burnett, es decir, que es muy vertiginosa, pero tiene la capacidad del desmayo. O sea, ante el asombro, ante cualquier cosa, tiene capacidad de dejarse caer y hay que cogerla. Y a veces hay que agarrarla, porque tiene una enorme capacidad de... Me recuerda algo a Carol Burnett, que es en medio de la densidad... ¡Ah! Y en esta película tiene algo de eso, y yo creo que funciona tremendamente. Y Manuel, ¿te quedas en personajes? Supongo que a partir de ahora te van a demandar más en películas de más acción, porque como Antonio Alcántara estás ya increíble, desde luego, y es difícil sacarte... Sobre todo la nueva generación, pues a lo mejor no te conoce como el lute o en Anillos de Oro, incluso. No puede ser... te conoce como Antonio Alcántara, no como mi Manuel Arias. Este año un poquito más, porque ha habido un canal que ha puesto el lute continuamente, un canal de cine que es muy visto por los jóvenes, y de alguna manera un poco más. Pero es lo lógico. No lo sé si se hacen tantas películas de acción, si hay que buscar la edad. Generalmente las películas de acción se hacen con menos edad. Y ahora con este asunto de los parecidos, yo ya hago hasta bromas. Tengo un amigo argentino que es un grandísimo actor, que cuando me vio Vicente Ferrer me decía no le había más parecido, solo así lo que se parecen a vos. Eres un vago, es el tipo más vago del mundo. Te queda por hacer Cervantes, estoy probando la barba, a ver... Dice, te queda por hacer... Ramón y Cajal tampoco estaría mal. Digo, no, ya he hecho Severo Ochoa, entonces tengo... En fin, no, yo espero que, bueno, sí, que esta edad, que el ser padre me dé un margen todavía porque me apetece mucho vivir el cine. No me he cansado, no estoy cansado. Ni además me considero tan bueno como para despreciar nada, ni la vida... Quedan muchas cosas por resolver en la vida y por ser feliz. Entonces creo que el cine es un buen camino para eso. Sí, afortunadamente los prejuicios con el cine español se están echando por tierra, afortunadamente el público español está apostando por ver el cine español, que cada vez tiene más éxito. ¿Cómo invitamos a los españoles a que vean a Anacleto, agente secreto? Es que yo creo que es un orgullo lo que ha hecho Javier con esta película y forma parte, por supuesto, de nuestra cultura, es algo que forma parte de nosotros. Anacleto ha estado, está y estará. Y desde luego el retrato que ha plasmado Javier con esta película creo que va a quedar para siempre como algo de lo que sentirnos muy orgullosos, no solamente los que hemos participado, sino como espectadores también. Yo ayer me abstraía de formar parte por momentos y me ponía como mera espectadora y para mí es un orgullo saber que hay equipos de trabajo como este y que hay directores como Javier Ruiz Caldera y, por supuesto, actores como Immanuel Arias, con el que he soñado trabajar desde muy pequeña. Creo que simplemente es orgullo y que tenemos que empezar a entender que lo único que nos hace falta es ser conscientes de que hay muchas cosas que cada vez las hacemos mejor. Yo creo que hemos dado muchas vueltas y, claro, todo en el mundo y el arte o el espectáculo es mucho reflejo, vive muy en la época. Hemos vivido en una época de mucha memoria y con la memoria tenemos problemas en España, problemas de división. Hemos vivido una época en la que nuestro cine impactaba por la literatura que había detrás, por una cierta europeidad, un país que emergía del oscuro, que se iba iluminando y entonces en la iluminación se iban encontrando historias, recuerdos, venganzas, rencores y poco punto de vista sobre nosotros mismos. La televisión, curiosamente, empezó a abrir el camino de reírnos con nosotros mismos y aprender. Y yo creo que la última generación que tiene, el cine además se ha expandido, no se ve solamente en la sala, se ve en la televisión, se ven los DVDs, se ven los portátiles, se ven streaming. Hay una necesidad de encontrar públicos masivos para que el cine no se encarezca, ya es suficientemente caro. Entonces, tomar una decisión de una familia e ir a ver una película exige un punto de vista de momento, como dice Ale, de ser orgullosos y decir, bueno, hay que apostar para eso. Por encima, pues yo digo que es una posición más humilde, por encima de nosotros mismos, de nuestros egos. ¿Qué es el éxito? Bueno, pues el éxito también tiene mucho que ver con salir toda la semana sin pedir permiso a ir a una casa y son cinco millones de personas. Dale al día siguiente y te han visto cinco. Si realmente no consigues que la gente pase un buen rato, no está interesante. Y esta película lo tiene. Y ayer yo también me abstraía y era muy impresionante cómo los espectadores gozaban, se reían, se divertían. Hay poca caspa en esta película y hay mucho humor inteligente. Entonces, yo salí muy contento, la verdad, muy contento. Pues solo queda esperar que el 4 de septiembre todas las salas españolas se llenen con el magnífico cine Danacreto, Agente Secreto. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias.